Música Buenas tardes a todos y a todas. Realmente yo soy más hablador que orador, porque creo que hay alguna diferencia, pero bueno, creo que me arreglaré bastante bien. Bien, hoy os agradezco que hayáis venido a participar en esta charla de Mujeres y Deporte, donde el tema principal va a ser precisamente el romper los estereotipos y superar las barreras que todavía en muchos campos de la vida, pero en este quizás en algún aspecto se acentúan, por la vinculación esta también de deporte, cuerpo, etc. Los estereotipos no son más que valores, roles o creencias que están asumidos socialmente. Y a veces todos en nuestro ser podemos romperlos individualmente, pero el caso es que subyacen en la sociedad y a veces es hasta complicado. Quizás desvelemos hoy algunos de los secretos que mejoren esa situación, pero también existen muchos componentes sociales unidos muchas veces al mercantilismo. El deporte, como yo digo, no es una faceta. El deporte no hay uno, el deporte hay muchos. Está la actividad física, la recreación, el deporte, la competición. Y cada uno, además, obedece a unos estereotipos prefijados, muchas veces impulsados desde la propia economía, el mercantilismo, etc., como digo. Aún así, pues hay que seguir estudiando, digamos, estas procedencias para ver evidentemente cómo evitarlas. Por eso, en muchos casos es difícil, porque están muy metidas en poderes que están arraigados precisamente a estas facetas económicas, como son los medios de comunicación, etc., donde destacan lo que más rentable es, pero quizás no lo que realmente es noticia o lo que debiera ser noticia, o los valores precisamente más profundos del deporte. La educación es otra de las partes importantes, donde no solamente vale que existan programas pedagógicos, sino desde el lenguaje, el trato, las oportunidades, pues hay que ver cómo se están vehiculando. Bueno, para hablar un poco de esto, y después tendremos oportunidad de intervenir, de preguntar, o de consultar acerca de algún tema más específico, tenemos dos expertas. Y en este caso, además, la palabra está clavada. Una, por el ámbito, obviamente, de la pedagogía, de la didáctica, de la docencia, a lo que se dedica, pero también por la investigación. Y como resultado de todo esto, por la producción, vamos a decir, de materiales pensados, basados precisamente para romper estos estereotipos, estas barreras, ¿no? Que es Ainhoa Surmendi y que, por lo tanto, pues creo que, bueno, pues que tenemos a la mejor persona. Es tal así que, precisamente, sus materiales divulgativos están presentes desde la Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo Superior de Deportes o la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco, ¿no? Y, por otra parte, pues tenemos a la experta de práctica, yo diría de modo de vida, que realmente podemos en esta charla ponerla como ejemplo de romper estereotipos, pero a mí me gustaría más presentarla como ejemplo de deportista, que es lo que es. Y una persona que ha roto todo tipo de barreras, desde empezar en un deporte minoritario, como es la lucha, llevar más de 15 años de deportista, cumplir, vamos a decir, prácticamente con el sueño de todo deportista, que es ir ganando desde el campeonato de España, participar en los europeos, mundiales y llegar al sumum, que es subirse a uno de los cajones olímpicos. Y haber padecido, además, a lo largo de su carrera deportiva, pues obviamente lesiones también importantes, que evitaron incluso poder estar en una tercera Olimpiada. Y, bueno, con una progresión increíble y una persona que ha demostrado que incluso, llegando a la madurez, se puede seguir siendo una deportista de élite. La primera deportista en la lucha que saca un metal olímpico, por lo tanto, pues hay que admirarla sobre todo por eso, por el ejemplo de deporte. Yo creo que Maider encarna el valor del deporte en su intento de lograr de una persona lo mejor de sí mismo. Y os dejo con Ainhoa para que nos verse sobre su especialidad. Bueno, la ponencia que he preparado hoy, precisamente, está centrada en la ruptura de esos estereotipos que yo considero, y creo que estaréis de acuerdo conmigo cuando ilustremos esto con las imágenes y con el discurso que traemos tras la investigación, muchos años de investigación, esos estereotipos que seguimos cargando las mujeres en el ámbito del deporte como, al final, reflejo de esta sociedad en la que existen desigualdades. Y, además, estoy encantada de compartir esta mesa con Maider Runda, precisamente porque estoy de acuerdo con Miquel en que es una clara ruptura de esos estereotipos que cargamos en el ámbito del deporte. Voy a hacer una exposición, sobre todo, centrada en esos temas. Voy a seguir una estructura en cuatro apartados. Por una parte, la socialización de género y estereotipos. Cómo, desde nuestro nacimiento, qué aspectos consideramos que tienen mucho que ver o tienen realmente una incidencia clara en nuestra elección deportiva o en los caminos que adoptamos en cuanto a la elección de actividades deportivas. Por otra parte, cómo se está desarrollando, cómo se está llevando a cabo esa ruptura de estereotipos a través de la irrupción de muchísimas mujeres en muchos deportes tradicionalmente considerados masculinos, que luego hablaremos de ello un poquito, someramente por lo menos, pero por qué se consideran unos deportes masculinos y otros femeninos. Por qué utilizamos esa diferenciación o esos términos para hablar de un deporte que es practicado por mujeres o por hombres. Por otra parte, la superación de barreras que se está produciendo también. Y, por último, unas conclusiones. No voy a entrar luego más adelante, si en algún momento queréis que haga alguna exposición sobre las políticas, concretamente qué políticas se están llevando a cabo, pues podríamos entrar en ello. Pero sí que quería centrarme hoy, sobre todo, en los estereotipos y qué es lo que ocurre desde nuestro nacimiento. Al fin y al cabo, bueno, no sé si conocéis estas imágenes, que son unos bodys que salieron en el mercado hace unos meses, de un centro comercial, lo vamos a dejar ahí. Pero estos bodys, el color azul y el rosa, el azul lo que está diciendo inteligente como papá y bonita como mamá. Al final, a través de los colores, lo que estamos determinando es también qué funciones vamos a desempeñar mujeres y hombres en esta sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Los colores fríos tienen mucho que ver con el ámbito productivo y con una serie de características que se asocian tradicionalmente con los hombres, como es la objetividad, el control de las emociones y, además, si lo llevamos al ámbito deportivo, serían la fuerza, la agresividad, la velocidad, esa racionalidad y el control de las emociones, que tiene mucho que ver, bueno, pues con el ámbito productivo. Y los colores cálidos, los rosas, los más templados en la escala coreumática, serían más relacionados con esa diferenciación de roles sexuales, sería con el ámbito reproductivo. Con la crianza y el cuidado de criaturas o de las tareas del hogar, el mundo de los sentimientos y, tradicionalmente, esas características que se asocian con las mujeres por el mero hecho de serlo, como son que somos más sensibles, tenemos gracia, coordinación, elegancia, que todo esto la sección femenina se ocupó muy mucho de marcarnoslo y de determinar qué actividades deportivas debíamos desempeñar. Por eso considero que es muy, muy importante tener en cuenta los colores, de qué forma creo que nos marcan esa preocupación que tenemos cuando nacemos, ¿es niña o es niño? Y como decía un profesor mío, y sobre ti caerá el peso de la ley, porque desde un punto que estamos en el útero materno ya estamos determinando un tipo de actividades que vamos a desempeñar, un tipo de personalidad que podemos llegar a desarrollar. Aquí tenemos otra marca de ropa que cuando haces una compra da un regalo. Ya veis que claramente está marcado para los niños la fuerza de un superhéroe en colores azules y la elegancia de una princesa. Volvemos a determinar a través de los estereotipos y los colores que nosotras tenemos que ser finas y elegantes y ellos desarrollarán la fuerza de los superhéroes que son quienes salvan a la sociedad. Seguimos en el ámbito deportivo cuando las marcas diseñan algún tipo de, en este caso herramienta, una bicicleta. ¿Para quién es esta bicicleta del medio? ¿Para quién está pensada? Es un color rosa, no sé si lo veis bien desde ahí, tiene detrás una sillita para llevar a la criatura y delante la cesta para llevar la compra. Estas imágenes normalmente suelen marcar mucho. Yo tengo algún amigo que me dice, bueno, oye, desde que me dijiste eso yo no sé qué hacer. Le he comprado una bici naranja a mi hija, ¿vale? Me dice, pues yo le digo, vale, me dice, pero le he puesto cesta. Está muy bien. Yo creo que lo importante es, al final, la sociedad nos inunda de colores. Si os fijáis en los escaparates estas princesas, ¿no? Como tienen que ser las princesas Disney, servir, complacer a los hombres. Y yo creo que lo importante es romper esos estereotipos o, por lo menos, que las niñas vean que existen otros modelos. Porque es muy difícil con esa continua, no sé, digamos, explosión de información que hay a través de los dibujos animados, de los juguetes, pues bueno, romperlo de un día para otro, ¿no? Pero yo creo que es importante diversificar, por lo menos, todos esos referentes. Pero creo realmente que tiene mucha influencia esto. Porque se presupone que las niñas tienen que pasear tranquilas, nada de velocidad, que los colores rojos tienen más que ver con la velocidad, con la adopción de riesgos, etc. Casualmente, cuando se juntan muchas casualidades, dejan de ser casualidades. Esto es un calendario de un campeonato estatal de balomano, en el que existen dos tipos de competiciones, una serie, una copa, y otro un campeonato. Resulta que nos distribuyen el calendario y los dos colores de la izquierda son copa y campeonato de la competición de las mujeres y los de la derecha, copa y campeonato de la competición de los hombres. Pues casualmente, ¿no? Colores cálidos y colores fríos. Luego, que decir que no voy a entrar mucho en esto, en esta exposición, pero que la distribución, además, de las instalaciones en las que se desarrolla cada una de las competiciones, pues es, bueno, muy diferente, digamos, es discriminatoria. Porque muchas veces las mujeres, hasta ahora por lo menos, ahora probablemente, igual han incorporado medidas de hacerlo en un sistema de turnos. Pero antes, las mujeres en pistas que no son de madera, los hombres en las pistas de madera, que son mucho mejores para competir. Y nosotras, por ejemplo, teníamos que viajar a media hora del hotel para competir y los chicos desarrollaban la competición en la sede central. Y toda la competición se movía en torno a eso. Con lo cual, no solo es los colores, sino a través de esos colores, qué comportamientos o qué actitudes desarrollamos. Cuando nacemos, niñas y niños, a niñas y niños les gustan todo tipo de actividades. Les gusta pintarse las uñas, les gusta jugar con los carritos, les gusta jugar con los bebés o hacer de madres y padres, y les gusta jugar a la goma. Una vez que interiorizan los estereotipos de género, es cuando, de alguna forma, se van posicionando en lo que significa en esta sociedad ser hombre o mujer, que todavía, como estaba diciendo, está muy marcado por las características o la forma de ser que tenemos en el mundo, hombres y mujeres, y es lo que se espera de nosotras. Es curioso, a través de los juguetes, por ejemplo, cómo determinamos hombres y mujeres cómo desarrollan su psicomotricidad o su psicomotricidad fina o gruesa, digamos. Por ejemplo, un balón nos está exigiendo que nos levantemos, que sigamos detrás del balón y estamos, sin querer, de alguna forma, estamos desarrollando nuestra coordinación y también nuestra psicomotricidad gruesa. En cambio, las muñecas u otros juguetes que, al final, no nos exigen tanto movimiento, sino que estamos sentadas desarrollando nuestra psicomotricidad fina. Y eso tiene mucho que ver cuando con seis años nos tiran un balón, por ejemplo, cómo reaccionamos ante eso. Si hacemos esta postura de evitarlo o lo paramos, porque, de alguna forma, tenemos familiarización con ese tipo de herramientas. Por eso es importante que, desde pequeñas a niñas y niños, les demos todo tipo de juguetes. Muchos que, luego, además, tienen que ver con los roles que vamos a desempeñar en la sociedad. Si os fijáis en los catálogos de juguetes, hay una marca que este año ha cambiado, de alguna forma, toda la oferta que realiza. Ha incluido niñas y niños en todo tipo de juguetes y yo creo que está marcando la diferencia. Precisamente por eso ya es hora. Si alguien se da cuenta, seguro que triunfa. O esperemos, ¿no? Bueno, pensaremos así. Continuamos con los colores. ¿Cómo se utiliza el color rosa precisamente para ridiculizar a un equipo? ¿Por qué en la máxima división de fútbol se utiliza el rosa para decir Real Sociedad 4, Hello Kitty 2? O otros casos que yo conozco de un equipo de rugby de otro país que pintaba el vestuario del equipo contrario de color de rosa. ¿Qué significa eso? ¿Realmente qué queremos? O bueno, en este caso, ¿qué quiere este equipo? No sé, mostrar que son unas gallinas. El color rosa, pues para que salgan de alguna forma con más miedo, ¿no? Porque no van a ser valientes quienes visten de rosa. Afortunadamente, hoy en día ya estamos viendo que tanto el Barça y el Real Madrid utilizan el rosa como segunda equipación y yo estoy encantada que por lo menos eso se normalice, ¿no? La utilización de esos colores. Pero creo que se sigue de alguna forma ridiculizando o utilizando como signo de debilidad. Fijaos, esto me lo envió un técnico de deportes de un municipio que se había acordado de mí. Esto, de alguna forma, estamos diferenciando cuál es el champú de ellas, cuál es el de ellos. Por supuesto, en el de ellos de color azul, Juan Carlos Navarro, un hombre conocido, la selección de baloncesto, con nombre y apellido y firma. Y está con el balón en movimiento. El de ellas, rosa, invisible, no se sabe quién es. Por lo menos le han puesto en movimiento porque es muy típico poner a mujeres deportistas en actitudes pasivas. Y encima, pues es un deporte el voleibol, que aunque sea colectivo, es minoritario. Con lo cual, fijaos, ¿no? Como constantemente estamos haciendo esa diferenciación con un montón de ejemplos. Muy importante, relacionado con los estereotipos, es el lenguaje que se utiliza. En los medios de comunicación se sigue utilizando de alguna forma. Cuando a las mujeres se les deja practicar deporte, siempre aparece alguna coletilla, como, por ejemplo, guerreras en el campo, ángeles fuera de la pista. Que no perdamos nuestra feminidad. Cuidado. Porque el deporte nos masculiniza. ¿Qué es eso? Estamos... O sea, yo creo que hay una gran confusión en todo eso, ¿no? Yo cuando los chicos muchas veces dicen, es que eso masculiniza o os vais a poner como tíos, no os confundáis. Ese ámbito ha sido vuestro, pero nosotras no queremos ni parecernos a vosotros. Nosotras vamos a adaptar nuestro cuerpo a las exigencias de esa modalidad deportiva. Nada más. No penséis que queremos ser como vosotros o que queremos ser vosotros, ¿no? Yo creo que tienen un recorrido mucho más amplio, con mucha mayor tradición que nosotras, pero no por ello estamos pensando en ser ellos, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran confusión también en el propio discurso. Agassi se despide tras 21 años de magia. Fijaos, magia. En lo que decíamos de los estereotipos que los hombres, la agresividad, las lágrimas del adiós. Cuando Arantxa Sánchez Vicario se retiró. Siempre asociándonos a los sentimientos. Hay que penita llorar. Yo tengo algunas noticias de hace pocos años, bueno, de Iker Casillas diciendo la primera vez que lloraba de emoción ha merecido la pena cuando ganaba en la Champions, ¿no? Y yo decía, bueno, pues menos mal que te has dado cuenta antes que tarde, porque es una experiencia muy buena, ¿no? Pero yo creo que todavía a los hombres tampoco se les permiten determinados... En el deporte ahora se les deja llorar un poquito, pero todavía yo creo que hay muchísimos, bueno, digamos, tabús con respecto a la expresión de las emociones de forma natural, ¿no? Y yo creo que esto está relacionado absolutamente con los estereotipos. Fijaos, Nadal arrasa en hierba. Venció con gran autoridad, papapapa. Conchita también pasó. Utilizar, por ejemplo, las propias mujeres cuando han hecho un logro deportivo machada. No somos conscientes de qué estamos diciendo cuando utilizamos esos términos. ¿Qué significa hacer una machada? Viene de macho. O sea, un gran logro es hacer algo que se parece a lo que han hecho los hombres, una machada. Yo creo que tenemos que crear nuestro propio espacio, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el que ha sido el deporte en un ámbito tradicionalmente masculino, pues, desarrollado, diseñado por parte de los hombres para ellos mismos, ¿no? Para su esparcimiento o desarrollo, por lo menos, de su tiempo libre. Roto el sueño de Anabel. Volvemos. Ella se lesionó, no pudo competir. El adiós de un número uno es constante. Os puedo poner ejemplos antiguos, de hace varios años y más actuales. Una sirena entre lágrimas, otra vez, constantemente, pues, bueno. Es curioso cuando las mujeres en esta ruptura de estereotipos desarrollamos alguna actividad que tradicionalmente se considera masculina, nosotras mismas interiorizamos que estamos irrumpiendo o realizando algo que no nos corresponde por el hecho de ser mujeres. Y un ejemplo es Amaya Salamanca, que de repente aquí en pequeño no lo veis, pero dice «Soy un poco chico en algunos aspectos». ¿Por qué? Dice «Me gusta montar en moto y jugar al fútbol. Supongo que tener un hermano mayor tiene algo que ver». Estamos confundidas en esto. Para nada eso significa ser más o menos chico. Una cosa es la identidad sexual y otra cosa es lo que a ti te gusta y es tuyo. Y no por eso vas a ser menos mujer o más hombre. Yo creo que eso es muy importante, que vayamos rompiendo. Y como veremos después con Maida, pero al final en deportes tradicionalmente masculinos, sobre todo, claro, dirán en natación, en atletismo. Ayer mismo unas deportistas decían «Yo creo que aquí hay igualdad» o más o menos… Claro, la sección femenina permitía, en el franquismo se permitía que las mujeres practicaran natación y atletismo, porque no perjudicaba el aparato reproductor, porque permitía traer hijos sanos para la patria. Pero no podían hacer deportes de contacto. Con lo cual, el recorrido, esto es relativamente nuevo, el hecho de que las mujeres hagan deportes de contacto donde se desarrolla la agresividad, la potencia y la invasión de campo, etc. María de Villota pierde el ojo derecho, ¿no? Y otra vez, eso le pasa por andar jugando con los cochecitos y querer ser lo que una mujer nunca podría ser, como un hombre. Hay una fatal resistencia que las mujeres nos incorporemos en determinados ámbitos del deporte. Esto es del verano pasado. Persona que no entiende el fuera del juego, ya está bien, ¿no? Mujer, ya está bien. Yo creo que esto, y lo más sangrante la azafata, ahí riéndose aunque digan que es una falsa definición. Yo creo que no tenemos por qué soportar estas cuestiones, ¿no? Ayer mismo saltaba una noticia, bueno, leí un artículo de la médica del club de fútbol de Ibar que decía que las mujeres tenemos que ir con el título en el bolso. Se creían que es la fisio como mucho, que se duda de su capacidad profesional. Es un ámbito tradicionalmente masculino y pues podría poner un montón de ejemplos que veremos, ¿no? El remo femenino que es antiestético, que puedan estar en piraguas pero no poner al sexo débil en las traineras. ¿Por qué las tías juegan tan mal al fútbol, no? Y este hombre dice que cuando a una niña le llega un balón a los pies no sabe qué hacer con él. Y yo creo que esto tiene que ver con lo que os decía la familiarización, ¿no? Con esas herramientas, con diversas, bueno, pues juguetes, ¿no? El fútbol femenino es antiestético, que esto lo diga un presidente de un club de fútbol, ¿no? Con lo antiestético, ¿qué pasa? Que tenemos que ser estéticas, elegantes y tener gracia y saber estar. Y eso está muy vivo. Fijaos, la agresividad, esto es Balomano, unas postales que sacó la Federación Española de Balomano, que era de alguna forma para promocionar chicos, niños y niñas, se podrían descargar las postales de sus ídolos y resulta el Balomano. Esto representa el Balomano, un deporte agresivo, bueno, por lo menos de invasión de campo. Esto es un rollo. Y cuando pedimos explicaciones por esto, lo que dicen es, otra vez volvemos a la distribución de recursos. No, es que no se podía el fotógrafo en los dos días, con lo cual solo se llevó el entrenamiento de los hombres. Pero esto tiene un efecto, esto tiene consecuencias. Porque una niña ve esto y dice, eso es un rollo. Hay que crear referentes que realmente a las niñas les apetezca ser ello, llegar ahí. Y esto transmite, esto no transmite. Esto es una imagen pasiva. Esto no es Balomano. Otra vez, pues en estos calendarios de las elecciones, de repente tenemos las fotos de todas las elecciones. Estas son todas las elecciones masculinas por comunidades autónomas. Fijaos la posición de los chicos. Las chicas. A ver si veis la diferencia. Nadie les ha dicho que se pongan de rodillas a ellas. Ellos están de cuclillas. Y aquí, todas, medio de rodillas. Podemos decir que las que están con una rodilla levantada puede tener que ver algo con el baloncesto. Que en baloncesto se posa así, pero en baloncesto normalmente no. Menos Euskadi, que nuestro seleccionador decía, Euskadi no sea arrodillante nadie. Nos decía, poneros de cuclillas. Y nos olíamos el resto. Él decía, interpreta a mi entrenador, que tiene que ver, por ejemplo, con algo púdico. Que las mujeres no nos podemos sentar sin cruzar las piernas. No podemos estar de cuclillas con las piernas abiertas. Y por eso se posa así. Esa es una de las teorías. Y yo comparto probablemente parte de esa teoría con mi entrenador. Fijaos. Otra vez, Laia Sainz. Que ha conseguido lo que ninguna mujer ha conseguido. Pero así ha evolucionado durante todo el Dakar. Y luego, pero siempre con la sonrisa. ¿Lo veis? Es constante. El mundo de las emociones. Y que nosotras no perdamos nuestra feminidad. Nos lo hemos pasado muy bien. Bien, estás viniendo la selección femenina de baloncesto viniendo de jugar el campeonato del mundo. Lo hemos pasado muy bien. Como si estuvieramos de campamento. ¿Os imagináis este titular con los hombres? Aunque sea cogido entre comillas. No importa. De los hombres no lo hubieran hecho. Y para demostrar que ha habido una muy buena cohesión de grupo no hace falta ridiculizar o infantilizar así a las mujeres. Porque es una forma de infantilizarles. Otro aspecto que suele ser bastante recurrente en las noticias cuando hablamos de las mujeres. Mi madre dice que le gustaba más el año pasado que corría menos. Esa sobreprotección hacia las mujeres. Que también podríamos hablar en la socialización. De que mi niña no puede jugar a balonmano porque cuando llueve se moja. Pero tu hijo juega a fútbol. Y a mí me contesta la madre. Sí, pero no es lo mismo. Es constante. Tenemos muchísimo que hacer en toda la socialización. Golpe de nalgas de la número uno mundial en su vestido más sexy. Nada que ver con lo que está haciendo. Quiero decir, deportivamente hablando, otra vez. Las mujeres florero, el tema de las cheerleaders. ¿Lo veis? La utilización de las mujeres como mero objeto sexual en el ámbito del deporte cuando aparecemos. Lo mismo. Fijaos esto desde el año pasado. El fútbol club de Alicante que dice que si te haces socia te pondrás así de guapa. Esto es ofensivo para cualquier mujer que le guste el fútbol. Porque creo que ninguna mujer aficiona al fútbol que sea socia y que le guste ir al campo tenga algo que ver con estas imágenes. Peter Sagan cuando le tocó el culo a la mujer. Bueno, ¿qué hacen estas mujeres? ¿Por qué tienen que inmortalizar ese beso cuando coronan al vencedor en el podio? Bueno, es constante. Esto es de este año. Este club belga que organiza una carrera y que encima ha ridiculizado. Ha hecho un chiste con eso, pero ha conseguido lo que quería. Que esta imagen haya dado la vuelta a todo el mundo. Estereotipos. Otra vez nosotras fijarse en nuestros atributos sexuales más que en lo que hacemos o nuestros logros deportivos. Bueno, ¿cómo se está llevando a cabo esta ruptura de estereotipos? Ha pasado tiempo desde esta imagen, no sé si recordaréis, esta mujer que la sacaron de la carrera casi, que no se podía correr. Hasta, bueno, pues hoy en día las mujeres hacen rugby y ellas quieren romper el estereotipo. Que si no somos femeninas, que si somos feas, que si nos masculinizamos. Pues no, no están de acuerdo. Por fin hay mujeres en escupilota. Las mujeres con herramienta llevan compitiendo mucho tiempo, pero ¿por qué no a mano? ¿Qué es lo que pasa? Dicen que no tenemos fuerza. Se puede adaptar el material, igual que las traineras, igual que bajar las canastas. ¿Por qué no? No hemos pensado en ello. Ni siquiera lo hemos probado. No es un tema solo de recursos, que es lo que me contestaría la mayoría de la gente. No creo que siempre sea un tema de falta de recursos. Mujeres en la trainera, miedosas, en contacto con la naturaleza. Otra cuestión muy importante relacionada con nuestra socialización, que siempre hemos hecho deporte en ámbitos controlados, cerrados, donde nos vigilan. También tiene mucho que ver con que seguimos siendo nosotras violadas. Y el radioexploratorio de las mujeres es mucho menor que el de los hombres. Pero bueno, de ahí a experimentar estas emociones, como son la piragua, el surf, son deportes que están teniendo ahora una gran irrupción de mujeres. Y es precisamente, yo creo, por eso. Nuevas experiencias que hasta ahora no hemos experimentado. Fijaos, la IA Sainz, de nuevo, espectacular. La primera mujer en la historia del Dakar Rally. Mujeres levantando pesas, que es muy peso. Que veremos también, bueno, pues como May de Rundano, que es otro ejemplo en un deporte tradicionalmente masculino, como es la lucha. Bueno, superando barreras. Ahora voy a hacer un rápido repaso de dónde están las mujeres, dónde están superando esas barreras en ámbito deportivo, para empezar, en los ámbitos de decisión. Y no sin obstáculos. En el caso de María de la Peña, cuando fue proclamada presidenta porque dimitió fuentes, fijaos la noticia, el presidente de la Real dimite por motivos personales y le sustituye a una mujer. Muy bien, la noticia es que es una mujer, pero ahí la invisibilizan, no dicen nada. Podían decir, y le sustituye a María de la Peña. Y ya sabemos que es una mujer también, ¿no? Una mujer. Nuevo Mister tiene nombre de mujer. Esta es una mujer que contrataron para un equipo francés de fútbol el verano pasado, de segunda división, y llamó la atención que fuera una mujer la que habían contratado. ¿Qué pasó? Que a los meses esta mujer dimitió porque no le dejaban tomar decisiones técnicas sobre la gente que quería fichar, con lo cual tenía trampa, ¿no? A mí me llamó la atención, pero luego ella dijo, bueno, ¿cuándo se ha visto un entrenador que no pueda tomar decisiones, no? Sobre con qué jugadores le gustaría contar. Bueno, pero curiosamente han vuelto a poner otra mujer. ¿Cuándo esta dimitió? Yo no sé si es una… sería curioso, estaría bien saber por qué lo ha hecho. Si es algo políticamente correcto, realmente porque hace una apuesta por ello, ¿no? Mujeres en tierra de hombres, en la NBA también hay mujeres, ¿eh? Pero han tenido que superar muchísimas barreras, muchísimos comentarios. ¿Qué decir el tema de Gala León, no? Y Toni Nadal, ¿cómo salió? ¿Por qué? ¿Qué problema hay? Cuando alguna vez han nombrado a un capitán del equipo, se cuestiona tanto si vale o no vale, yo no digo que… yo desconozco si es Gala León, vale o no vale, pero me parece que de ningún hombre se cuestiona tanto su valía como se ha cuestionado esta mujer. Y es porque es mujer, punto. Después podríamos hablar de realmente sus capacidades. Y el comentario de Toni Nadal, al final una persona que yo creo que tiene que saber dónde está y no puede decir lo que le venga a la cabeza, pues decir tantas horas en los vestuarios. Cuando hablas con un entrenador que ha respetado a sus jugadoras, siempre ha esperado, como decía Inés Echegui, que es la entrenadora del Durango de Rubi, y decía, yo como lo he hecho con mujeres y con hombres, he esperado que se cambiaran y me avisaran y he entrado con toda naturalidad, como ha hecho todo el mundo. Y yo creo que en este caso son resistencias realmente a que las mujeres seamos capaces de desempeñar esa labor bien. Andy Murray, un tenista que ha tenido a su madre siempre de entrenadora y fue duramente criticado en 2014 también por elegir otra mujer. Se cuestionaba la valía de esa mujer. Bueno, qué decir de las árbitras. Podríamos ver muchísimos casos, para mí, muy interesantes que se podrían copiar. Desde luego, buenas prácticas. Esto es en Reino Unido. Un presidente de una federación territorial que le manda al árbitro a la cocina y lo que hacen directamente de la federación. Le suspendió dos meses, una multa económica y además tuvo que hacer un curso sobre igualdad en el deporte. Ya podíamos tomar nota de estas... No como aquí, que el machismo de fútbol sale muy barato, 50 euros, cuando lo habían puesto de vuelta y media hasta a Linier, en Cádiz, creo que fue. Que esto es hace dos semanas. Con lo cual, bueno, las remeras se quejan de que las mujeres tenemos que estar en la cocina. Siguen percibiendo eso. Suspenden el torneo de traineras porque a ellos les dan una bandera y a ellas no les dan. Seguimos con la distribución desigual de recursos. Sancionan a las de la selección española de rugby por quejarse, porque ellos tienen mayor número de concentraciones y van a hoteles y ellas van a albergues y además tienen mayores logros deportivos. Es constante. A las mujeres se les dice cómo tienen que vestirse en el deporte, obligadas a llevar falda. A las de boxeo femenino que se hace olímpico, por primera vez se proclama olímpico este deporte. Y algunas dicen, pero si no me pongo falda en la calle, ¿por qué me la tengo que poner para competir? ¿Quién dice que eso es mejor, más cómodo? ¿Qué decir del balomano playa el año pasado? De repente tenemos que jugar en bikini para imitar al voleibol. Yo creo que aquí quisieron copiar un tema de marketing y lo que han logrado es lo contrario. Que nosotras nos sintamos realmente ofendidas por esto. Lo mismo en los Juegos Olímpicos, elecciones que van ellas en segunda clase y ellos en primera clase. Hay muchos ejemplos, las ciclistas, las tenistas, que realmente los estereotipos siguen marcándonos y además esos estereotipos se utilizan como argumento para provocar desigualdades y para justificarlas además. Con lo cual, como conclusión diré que a pesar de todos esos obstáculos las mujeres continuamos incorporándonos o por lo menos entrando en el ámbito del deporte porque ni siquiera creo que he utilizado la palabra irrumpir pero creo que es más un derecho que tenemos y que creo que realmente tenemos que continuar avanzando. Como bien he dicho, el deporte es un reflejo de una sociedad antrocéntrica en la que existen muchísimas resistencias a la incorporación de mujeres a ámbitos de decisión o ámbitos que tradicionalmente han sido cotos masculinos y que además creo que la diferente socialización de niños y niñas tiene una gran influencia en toda nuestra trayectoria deportiva a lo largo de nuestras vidas. Creo que es muy importante que se aplique la legislación existente, que para eso tenemos un marco normativo que creo que es lo suficientemente fuerte y bueno para poder aplicarlo. Lo que ocurre es que falta creo que un poco más de voluntad y planificación para llevarlo a cabo y por supuesto mayor sensibilización, formación y compromiso que creo que todas las personas vinculadas al ámbito deportivo pues carecemos de la formación necesaria para poder romper con todo esto y avanzar en la igualdad. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias Ainhoa. La verdad que vamos en 20 minutos nos has dejado de piedra porque es verdad, claro, todo reside en conductas que al final se reflejan porque todos los días estamos leyendo esto y de una forma, muchas veces invisible, está calando en los niños, en las niñas que realmente optan por otras posturas porque les estamos inculcando precisamente este lenguaje, esta forma de ver el deporte. Muchísimas gracias. Y bueno, pasamos a escuchar a Mayder que seguro que estaremos con mucho interés. Bueno, a raza al león, yo voy a contar mi historia, ¿no? Yo empecé, bueno, hay que contar que yo vivo en Olaeta, vivo en un caserío, soy la pequeña de cuatro hermanos, somos tres chicas y un chico y para nosotros en mi casa nunca había distinción de si era chico o era chica. Había que trabajar, todos por igual, evidentemente, el chico tiene unas condiciones físicas que hay cosas que, bueno, él las desarrolla mejor, pero realmente son cosas muy puntuales. Empecé a hacer lucha con nueve años en el colegio. La casualidad hizo que un señor viniera ochandiano a dar sambo, que entonces era el sambo, pero era parecida a lucha. Y para mí no era un deporte de chicos o chicas, para mí era simplemente un juego donde pues ni siquiera pensaba en competir, era un juego, simplemente no tenía ninguna aspiración ni ninguna meta, era como si fuera un recreo para mí. Y bueno, pues con los años, bueno, pues vas viendo que, bueno, empiezas a competir, te gusta competir, vas evolucionando, pero bueno, las chicas lo van dejando y me quedé prácticamente sola de chicas, pero con la gran suerte de que el resto de los chicos no me hacían sentir alguien diferente. Sí que está claro que mis condiciones eran diferentes, pero no me dejaban a un lado. En aquellos años todavía ni siquiera se hacían camioneros de España de chicas. Para competir, bueno, pues podían ser tres competiciones al año y, bueno, los chicos tenían un montón de competiciones más, pero bueno, tampoco era algo que le daba importancia, era lo que había y tampoco el ser deportista con 14 años, cuando yo tenía 14 años era como un poco bicho raro, pero bueno, tampoco me prestaba a pensar que la rara era yo. Para mí era algo normal y, bueno, pues me gustaba hacer deporte y lo iba a hacer. Pero bueno, si ya con, cuando tenía 22 años ya, pues empiezan a hacer ya los camioneros de España de chicas, entonces había muy pocas chicas. La Federación Española empieza a mover chicas, pero con un presupuesto, bueno, como ellos decían, robándoles a ellos el presupuesto, encima nos lo decían así de guasa, y bueno, empezamos a hacernos el hueco, las chicas poco a poco y, bueno, en el 2004 entra la lucha femenina por primera vez en los Juegos Olímpicos y, bueno, no tuve la suerte de clasificarme, pero ya las mujeres ya ocupábamos un lugar ya en la Federación, ¿no? Cuando un deporte es olímpico, tiene un presupuesto, no vives de la limosna de los chicos, porque encima cuando les decías, no, queremos dos plazas para el Mundial, y se reían. Bueno, son cosas que ahora mismo me río y, pero entonces encima nos sentaba mal y nos enfadamos, nos enfadamos, pero bueno, y si esto es hoy por hoy, bueno, el presupuesto de las chicas es superior al de los chicos y sí que, bueno, pues ellos a veces, como digo yo, tienen que pedirnos la limosna, pero bueno, son cosas que ahora mismo me río, pero sí que son cosas que he visto evolucionar y aunque eso, lo miro con risa atrás, son momentos en los que no te planteas por qué nosotras tenemos eso, simplemente es la resignación la que te lleva a decir, bueno, pues es así y nos aguantamos. Sí que he tenido la suerte de que el día a día lo he vivido con personas que nunca me han hecho sentir que eran mujer y que era menos. Los entrenadores que he tenido nunca me han hecho sentir el vacío ese y, bueno, y aparte de que, bueno, el entrenador que tengo ahora mismo, hace que seas uno más, uno más y que tú no seas el sexo débil. Sí que ha habido muchas experiencias, bueno, eso es lo que yo he vivido aquí, pero internacionalmente es la situación de la mujer, es muy difícil verla. Bueno, hay muchos países que todavía las mujeres son personas, no son ni siquiera personas, no son, como digo yo, conejillos que le tienen miedo al entrenador, no pueden dar opinión y ahí sí que te sientes mal porque no poder alzar la ONU de ver cómo hay mujeres que no tienen la autosuficiencia de decir si estoy aquí y hago lo que quiero, no lo que tú me digas. Sí, y eso son muchísimos países, sobre todo en los países donde la lucha masculina tiene un nivel donde los hombres no tienen que cuestionar esas cosas, pero las mujeres sí. Y bueno, pues eso es más o menos mi historia, ¿no? Sí que, si queréis alguna pregunta, sí que os voy a contestar. Yo antes comentaba precisamente algo de lo que estabas comentando, perdón, comentaba algo de lo que ahora has hecho un poco de mención. Yo creo que la importancia en el valor de cuando uno elige el deporte, sea de forma recreativa, competitiva, es porque él lo elige como valor, quiero decir, en el sentido de que es un intento de mejorar tu marca, tú personalmente, tu condición física, etcétera, ¿no? Y decía Hinoa que no siempre las políticas económicas son las que condicionan esto, es mucho más cultural. Y es el ejemplo que estaba poniendo Mayder. Los países, sobre todo los antiguos países del Este, donde el deporte es un valor nacional en el sentido de representación, de poder nacional, de orgullo, hay mucho dinero para el deporte femenino, porque ellos lo que tratan de conseguir es que haya medallas en todo, ¿no? Y entonces, incluso los deportes minoritarios dedican mucho dinero al deporte, pero lo dedican a base prácticamente de elegir personas que están embaucadas desde el Estado a hacer el deporte, de tal manera que llega una especie como de sufrimiento, ¿no? De que realmente la gente no decide realmente lo que está haciendo, sino que al final tienen que conseguir unos objetivos con un machaque personal, quiero decir, porque están muy dirigidos, ¿no? La capacidad de que un deportista pueda elegir sobre lo que realmente está haciendo y tenga la opción, pues es un valor más que contribuye al deporte. Yo no estoy de acuerdo en todo eso. Ah, bueno, yo... Ahí, yo siempre he dicho que en los chicos las condiciones internacionalmente son muchísimo mejores que en las chicas. A las chicas... Sí, no, no, en lo general sí. En lo general, en mi deporte, por lo menos en el que yo he visto, siempre los chicos viven en unas condiciones que, bueno, ya este año he estado en Cuba y el equipo masculino entrenaba en un sitio y el femenino en... No voy a decir en una chabola, pero casi, casi. No, y ya empiezas ya por eso. Y bueno, pues lo siguiente... No, no, por supuesto el deporte masculino está más... Pero me refiero a los países del Este, sobre todo en Europa, los que eran del Este, la dedicación de recursos por parte del Estado al deporte femenino es mayor que incluso en países como España, ¿no? Sí, sí, bastante mayor, claro. Bueno, yo creo que de todas formas, evidentemente, cuando sales fuera, yo creo que el choque ese es lo que te hace ver realmente esas desigualdades como son, pero creo que no hace falta irse a otros países para ver que aquí, de forma mucho más útil, seguimos sufriendo desigualdades en el ámbito del deporte, sobre todo en el ámbito federado. Yo creo que es importante, por ejemplo, temas. El hecho de que, claro, la lucha además, como es minoritaria y además hay pocas chicas en las artes marciales, ya, pero luego ya si nos vamos a sambo, pues lucha menos. El hecho de que todas abandonaron y que ya se quedó sola, para mí ya es un dato importante, porque lo hemos vivido muchas y he hecho yudo a mí muchísimos años hasta que lo dejé por el balomano, pero también estábamos dos. Quiero decir, ¿las mujeres por qué van abandonando? Esa es una pregunta que para mí tradicionalmente se ha explicado, porque nosotras interiorizamos que tenemos que estudiar y otras cosas para la vida, pero realmente también hay que empezar a pensar y lo que están en algunas personas que están investigando esto, lo que dicen es que hay que empezar a hablar de la oferta y no tanto de la demanda, o sea, qué calidad de oferta se les da a estas chicas, ¿no? Me ha llamado también la atención y es un tema que pronto aquí podremos hablar de él, quiero decir, porque va a salir una guía sobre este tema, y que me parece muy, muy importante el de que le tenga miedo al entrenador, lo de hablar y llevar la contraria, sobre todo en el alto nivel, eso son cosas serias, aquí parece como que lo vemos en otros ámbitos, en otros países, y como que nos queda lejos, ¿no? Y nos llama la atención, pues realmente un trabajo que hemos hecho que saldrá pronto, recogimos a nivel internacional, bueno, lo que dicen diferentes trabajos sobre acoso y abuso, sexual en el deporte, y les preguntamos a las deportistas de aquí, ¿esto todo aquí se puede decir que existe o realmente en nuestro contexto geográfico no quitamos nada? Luego, de eso también hay que hablar aquí, y eso es fruto de las desigualdades que existen, de una desigualdad estructural de esta sociedad, o sea, yo creo que eso también implica tu desarrollo en el ámbito deportivo, porque si yo vas a una deportista de alto nivel y no le puedo llevar la contraria a mi entrenador, o sea, ¿qué tipo de...? O sea, yo creo que eso te está anulando como persona y como deportista. Sigo, otro tema que me ha llamado la atención, lo de la limosna de los chicos, que es muy típico, pero que bueno, que yo también lo he vivido, ¿no? O sea, como los recursos, como se distribuyen, de verdad, que los recursos que tienen las federaciones deportivas vienen de las aportaciones que se hacen en esta sociedad, las personas, todas las personas que contribuyen a... ¿No? Yo creo que, además, insisto en que existe una legislación en la que dice que no se puede otorgar subvenciones a aquellas entidades que discriminen. Lo que ocurre es que no tenemos datos de cómo poder controlar, cómo se discrimina o si discriminan o no. Yo, por lo menos, mi opinión es que, de verdad, hay que controlar eso y enseñar a no discriminar, porque considero eso, lo que decía al final de la exposición, lo de la formación, ¿no? Y lo tercero que a mí creo que es muy importante también y que ha sido algo importante en tu vida es la maternidad, ¿no? Y yo te quería preguntar, porque, además, creo que para los deportistas de alto nivel es un tema que en algún momento de vuestra vida deportiva aparece por ahí, ¿no? Siempre tenéis dudas de cómo y cómo consideras que las últimas ayudas institucionales o si han tenido algo que ver, ¿no?, en poder planificar eso o es una cosa personal. O cómo has vivido todo eso en toda tu organización deportiva. Yo creo que es un punto y seguido, ¿no? Es algo que te planteas toda la vida, la maternidad, siempre estás buscando ese hueco, no... Claro, la prioridad es el deportivo. Quieres ese sueño que está ahí y que tarda tanto en llegar y, bueno, sabes que... O por lo menos piensas que cuando seas madre eso ya no va a estar, ¿no? Que va a ser muy difícil, que ya la prioridad no va a ser el deporte. Creo que se atrasas tanto que ya llega un momento... Yo, además, he sido madre en mi mejor momento deportivo. Ya llega un momento en que el deporte no era todo para mí. Ya no me decía, bueno, pues, además, la última competición que hice fue el europeo donde saqué la plata y era como, bueno, sí. Y quiero ser madre, ahora ya no hay, ya no hay más, ¿no? Sí que ya no era lo mismo, entonces, dije, bueno, yo he llegado a lo que he llegado y he llegado disfrutando. Ya no quiero, no puedo más porque no estoy disfrutando. Y sí que, bueno, no pensé que sería capaz de volver. Porque, bueno, pues eso, ¿no? Ves que es una criatura que está ahí que, además, bueno, pues el ser madre, el golpe que le da al cuerpo es importante y, bueno. Sí que nada más dar a luz... Bueno, cuando estaba embarazada para nada pensaba y decía, pfff, volver. ¿Qué iba a ser eso, no? Pero sí que nada más dar a luz, bueno, psicológicamente, bueno, me fue todo muy bien, eso también hay que decirlo. Psicológicamente ya estaba ya. Esos no son cosas que se deciden. Son cosas que llegan y las sientes. Y, bueno, pues, dije, bueno, voy a intentarlo. Y sí que ha sido muy duro. Bueno, sobre todo los primeros meses, es curioso cuando llevas un deporte en la sangre, como, aunque estés sufriendo, al día siguiente te levantas y dices, sí, voy a entrenar. Es curioso, son cosas que no se explican con palabras. Pero, bueno, día a día vas viendo que vas mejorando, vas sintiéndote mejor. Y sí que, bueno, pues, volver a competir. Y ahora mismo está costando volver a competir porque sí que el psicológico es algo que se pierde muy fácil. Y la forma física, pues, algo que se coge, aunque sea duro, pero el psicológico es algo que hay que trabajar más fuerte. Realmente, ni siquiera me planteaba que se me mantuviera la beca. A mí lo único que me importaba ahora mismo era ser madre. Y creo que son cosas que están muy bien que te mantenga la beca porque así, bueno, pues, te planteas otras cosas. Pero realmente cuando hay algo que está en tu mente es muy difícil quitarlo. Bueno, y qué decir, tiene que tenéis la oportunidad de hacer las preguntas que consideréis. Comentaros, tengo una curiosidad por aquellos años. Cuando esta persona que dices que va a Ochandiano, presenta la lucha y elige a… ¿Él llevaba en la cabeza ya la posibilidad de que una niña le dijese lo que quería? No es que era una niña, es que era todo el colegio. O sea, todos querían. Sí, empezamos todo el colegio, prácticamente todo el colegio. Pero, claro, la gente lo va dejando por muchas cosas, ¿no? Porque ya, sobre todo yo creo que sí que, como decía Inoa, pues los estereotipos están ahí. Y las chicas tienes que estudiar. Tienes que dedicarle más horas a estudiar. Entonces, bueno, pues también yo creo que la presión estaba también en casa. En mi caso, pues bueno, me hacía bien poco caso. Mientras yo fuera feliz no se metía mucho conmigo. Sí. En relación con los estudios, sí que es importante porque precisamente yo creo que a nosotras tampoco se nos inculca esa posibilidad de poder compatibilizar los estudios con el deporte como, además, que es perfectamente compatible y, además, bueno, yo creo, ¿no? Las que hemos estudiado y hemos hecho deporte durante muchos años sabemos que, además, una cosa como que facilitaba a la otra o ayudaba al desarrollo de la otra. Pero yo creo que, de alguna forma, nosotras interiorizamos que eso de ser deportista profesional es algo como que no va con nosotras. Y la sociedad, los propios mensajes, o sea, la propia sociedad, los mensajes que nos transmite también son que los que son profesionales son hombres. Aunque en la actualidad sea difícil también para un hombre ser deportista profesional, pero para nosotras más, ¿no? Entonces, yo creo que nosotras mejor estudias y te dedicas a algo que luego podrás desarrollar en tu vida que el deporte no sé si te va a dar de comer, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y luego tampoco nos cuentan, pues, los valores que te proporciona el deporte de equipo, que yo creo que, además, eso, individuales también, a quien le guste, bueno, pues, por la superación o, bueno, no sé, las marcas, el sacrificio, pero los deportes de equipo que te enseñan un montón de valores que luego son buenos para la vida, yo creo, como el respeto a la gente, a las normas, el luchar por un objetivo común, enfadarte y saber la resolución de conflictos, cómo hacer frente a eso, yo creo que, ¿no?, la pertenencia a un grupo, el liderazgo, no sé, un montón de valores que yo creo que no, desde pequeñas, deberían de contar también que eso es bueno para la vida en general, ¿no?, esas experiencias, para quien le guste. Habrá otras personas que, pero chicas y chicos, ¿no?, que luego están los mitos de la competición también, eso que no nos gusta competir. Y lo de la maternidad, yo también considero, te lo he preguntado, porque creo que es muy importante que se muestren esos modelos, esos referentes. Hasta ahora era, parecía como tú has dicho, ¿no?, que la maternidad es como el final de tu etapa deportiva. Yo creo que, bueno, algunas de alto nivel incluso podéis recuperaros de lesiones que igual veníais arrastrando, que se regenera la musculatura, por ejemplo, que lo cuenten, ¿no?, o que realmente, pues, Mayalen Churrot, hay un montón, Nayara Gómez, hay un montón de deportistas, Esther Cruz, la escaladora, que han sido madres y que siguen, yo creo, demostrando que están a un buen nivel. Yo creo que se lo tienen que contar, pues, para que no veamos que la maternidad es el final. Yo no voy a decir de alto nivel, para quien tenga aptitud y actitud y pueda continuar, bien, pero no como el final de una etapa, ¿no? Yo creo que para hombres y para mujeres tiene que ser buena esa transmisión, o por lo menos que interioricemos que la actividad física, el deporte puede ser algo bueno y hay que buscar las formas diferentes a lo largo de toda nuestra vida, ¿no?, que proporciona, no sé, mucha satisfacción. Sí, los primeros problemas pueden estar precisamente en enseñar desde pequeños el gusto simplemente por la actividad física, ¿no? Hay veces que parece que tiene que gustar más a los hombres, bueno, hacen ejercicio, se pegan y tal, y que eso, el juego, que es lo que decíamos, que tú entraste por el juego, pues, perfectamente puede entrar cualquiera. Y otra cosa es que el juego induce después a una pasión por un deporte o lo que sea, pero que son cosas mucho más sencillas de las que planteamos, ¿no?, y que por ahí entraría, obviamente, todo el mundo. Lo que pasa es que negamos esa posibilidad. Tú comentabas antes, si el problema es de falta de oportunidades, al final, muchas veces no, hay que romper estructuras mentales y demás, pero fundamentalmente es que faltan oportunidades, porque al final se dice, no, sí, ahora hay muchas oportunidades, pero las oportunidades están teledirigidas a un aspecto del deporte que, como decías, tú, tiene que ver con eso, con los colores, con la estética, con el no sé qué, y se renuncia a los demás por otra cosa, no, se renuncia por falta de oportunidades, simplemente de poder entrar jugando en esas actividades, en esas especialidades. Me parece muy importante lo que has comentado de los juegos, que parece que a los chicos como que les, no sé, nuestros cuerpos están hechos para el movimiento y parece que los chicos tienen esa mayor necesidad por mover el cuerpo, y es curioso en el desarrollo psicológico entre los tres y seis años que niñas y niños, hay una época en que les gusta jugar a burruquitas, que es un desgaste energético total, constante, y les gusta tanto a niñas como a niños, pero sí que es cierto que a las mujeres todavía, y además a través también, los mensajes y las ropas que se nos ponen, se limita mucho ese movimiento, no te manches, te vas a manchar toda, y este, ay, es que necesita, este necesita moverse, y no te manches, eso está limitando nuestro movimiento, todos esos mensajes de no vayas, ten cuidado, ven, no te asomes ahí, eso sí, a este le gusta, no nos damos cuenta que de alguna forma estamos limitando ese desarrollo y lo que decía antes del radioexploratorio, ¿no? Yo creo que también es importante que el profesorado, todo el profesorado, pero también el de educación física, tenga formación en coeducación, porque probablemente evitará dar ese tipo, o por lo menos reproducir estereotipos, o siempre utilizar una serie de, bueno, no sé, o funcionar en función de, valga la redundancia, de mitos, ¿no? Hace tres semanas, hablamos de los mitos, parece que esto está superadísimo, y hace, pues no sé, dos, tres semanas leí un artículo, yo creo que era también del Reino Unido, sobre los mitos que existen con la regla, y que no podemos, que si disminuye el rendimiento deportivo, que si no podemos, que si más, que si menos, no hay un consenso sobre este tema, pero lo que está claro es que no, por lo menos no nos hace mal el hacer deporte cuando estamos con la regla, ¿no? Si no, todo lo contrario, entonces yo creo que hay que romper también y hablar con naturalidad de ciertos temas de la regla, del cuerpo, desde bien pequeñitas, ¿no? Yo creo que es cuestión de principios, ¿no? Cuando estamos educando ya a los niños desde muy pequeños, les estamos poniendo, sobre todo a las niñas, ¿no? Les estamos poniendo ya muchas barreras. Así que, bueno, yo por eso cuento que al ser caserío me ha tocado hacer lo mismo que un chico, y para mí ya no era que no podía hacer esto o no podía hacer lo otro, ¿no? Si no ha sido, pues con dos pies y dos manos, ¿por qué no lo voy a hacer? No, no he tenido esa limitación. Y creo que ahí sí que, bueno, pues ves a una chica agarrándose o intentando hacer lo que hacen los chicas y digo, mmm, ¿qué haces? Son cosas que nosotros mismos les impedimos ya ser uno más, ni chico ni chica. Aplausos 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 Gracias.